Y veo tanta opción para un apartamento pequeño en cuestión de cojines, decoración. Hay tamaños, hay colores, hay diferentes precios. Presupuesto. Presupuesto, todo depende de lo que tú quieras. Para tu apartamento o casa, porque si es apartamento, acuérdate que los espacios son más pequeños. Aquí nosotros los vamos a tener. Y aquí estamos en Decora Home en Bayamón con Celi Marrero, directora de Mercadeo, que me esté explicando una de cosas para yo decorar mi espacio. Preciosidades. Ah, sí, pero se va a ver. Pero mira, si es así, pues entonces lo que tienes que hacer es seleccionar piezas o muebles grandes. Pues aquí tenemos entonces ese tipo de mueble que entonces es pequeño para maximizar tus espacios. Igual que las plantas de piso, todo lo que tiene que ver con las botánicas, los centros de mesa. Todo lo seleccionas entonces un poquito más reducido. Entonces ahora mismo, si tienes una sala grande y puedes poner un seccional en todo su esplendor, como yo digo, pues vamos a ir a ver ahora también acá. Puedes ver las plantas de piso, las plantas para las esquinas. Me gusta el pop de color en todo, en cualquier sección que tú veas tiene un pop de color. Sí, y lo puedes visualizar como si fuera en tu casa y vas a la segura cuando compras entonces ese artículo. Que no necesariamente te puede comprar el mueble de un color. No, puedes comprar el mueble como por ejemplo un color base, chocolate, gris, color natural, más crema, más blanco. Y le das todos estos acentos como estamos viendo aquí de esta amarilla que está espectacular. Es de los colores que más se venden en nuestras tiendas con el contraste de lo natural, lo gris, lo dorado y todo lo que es metales. Y entonces veo que el metal no está restringido solamente a oro o plata, sino hay una combinación de colores metales. Exacto, está más el rose pink que es el que más tirando a rosado, está lo rústico con el metal, está lo que es espejo con metal. O sea, hay muchas mezclas de texturas y de materiales que pueden de acuerdo al tipo de combinación porque hay decoraciones más sofisticadas, hay unas que son más de playa, más homies. Exacto, más resort y todo eso. A la persona que no sepa de decoración, ¿cómo la persona puede venir a un lugar como Decora y decirle al profesional, yo quiero este tipo de decoración en mi casa, ¿cuáles son los términos? Bueno, aquí por ejemplo hay personas que me traen hasta la foto del espacio y me dicen, yo tengo este espacio y está ahora mismo que no tengo nada porque me acabo de mudar. Pues nosotros desde From Scratch te decimos, mira, puedes pintar esta pared de este color, que hasta los colores te decimos, las ideas, ¿verdad? Porque los puedes ver aquí, puedes ponerle este contraste, cuál es tu gusto, qué te gusta en cuestión de decoración, eres más sofisticado, eres más relajado. Y ahí te vamos entonces explicando las diferentes opciones, tú observando cómo se están viendo las diferentes estaciones, que eso es lo importante porque a veces tú compras algo, no lo estás viendo y cuando lo pones en tu casa, tú dices, ay, como que no me gustó. No va, como que no va. Exacto. Soy más bohemia y a veces más contemporáneo, más moderno, que son términos totalmente diferentes. O a veces le decimos, mira, puedes poner este cuadro con estas piezas de pared y como no lo estás viendo, no es lo mismo tú ver este cuadro que se ve precioso con estos arreglos de pared o piezas, pues tú dices, compra así, se ve bonito. Así que nosotros aquí vamos a dar esa ayuda bien individual para cada cliente, le damos las opciones, lo ayudamos, o sea, de verdad que puedes venir en confianza a nuestras tiendas. Hay algo que me gusta mucho y es que se está incorporando el jardín vertical con las botánicas. Ah, sí, sí, exacto. Igual que lo que es verde, siempre hay que ponerlo, porque el verdor es lo que te da esa parte de naturaleza en el ambiente. Sobre todo si estás en un espacio cerrado, un apartamento es lo que te conecta. Aparte que son plantas que se ven naturales. Ahora mismo tú hay plantas aquí que no sabes contra, tienes que tocarlas para saber si es natural. Como las suculentas. Exacto, pero no tienes que estar echando agua, buscando que si el sol, que si la sombra. Así que por ese lado también somos bien accesibles a todo lo que es tipo de decoración. Pues ya sabemos, para nuestra decoración en el apartamento, en la casa, si eres un new home zoner, todo eso. Y algo importante, este mayoría, es que estamos a través de nuestra web decorajón.com y estamos también en las redes sociales decorajón.pr por Instagram y Facebook. Entras y vas a ver todas estas bellezas y más de lo que puedes ver en nuestras tiendas. En Bayamón y en Guaynabo, Santa María Shopping Center en Guaynabo. Ese me queda más cerquita de casa. Así que yo voy a aprovechar a darme la vuelta y continuamos aquí. Estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!